Esto es Ecléctico Radio. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ecléctico, el podcast. Sé que van a decir, ah, dejas de subir, ¿qué te pasa? No eres constante, pensamos que ya habías tirado la toalla, que ya no ibas a subir nada, que ya no quieres hablar de nada, porque nada más tienes unos cuantos suscriptores, ya no quieres subir. No, al contrario, de hecho ya llegamos a los 10 suscriptores, después de un tiempo, de un año de estar haciendo esto, llegamos por fin a nuestros primeros 10 suscriptores, y muchos van a decir, ay, 10 suscriptores, pero yo estoy feliz, y estoy feliz porque ya con 10 suscriptores YouTube te cuenta como canal, o sea, ya te toma en cuenta como que eres un canal. Entonces, bueno, ya somos ahora sí un canal informa, después de tanto tiempo ya tenemos nuestros 10 suscriptores, y para mí eso, yo me siento muy feliz por esto. Había dejado de subir podcast porque me tomé unas largas vacaciones, me quería despejar de muchas, muchas cosas, y también enfocarme en el grupo en el que participo, que se llama Netáforas, porque ya tenemos el disco, estábamos, estuvo grabando, se estuvo retrasando por esto de la pandemia y del rebrote, etcétera, pero por fin, y por fin ya lo tenemos. Hemos salido de la maquile, ya lo tenemos, y está, no hombre, a mí me encantó la gente que ya lo tiene por alguna razón, que ya lo pudo tener en sus manos, que lo he escuchado, le ha gustado mucho, le encantó, le pareció muy buen disco, hemos tenido buenas críticas. Por ahí también a lo mejor hay gente que a lo mejor no le gustó tanto, pero es menos, la verdad es menos de las que han dicho que les gustó, que les pareció muy bien, que está padre. Y estamos preparando ya lo que es la presentación del disco y la entrega a las personas que también han hecho la preventa. La preventa aún sigue, el costo es de 120, y si tienen dudas o quieren preguntar cómo adquirirlo, en las redes sociales de Pepe o en las mías o en las mismas de aquí de Ecléctico, nos mandan un mensajito y con gusto les decimos cómo hacer la adquisición, a dónde se deposita, etc. O en las redes de Netáforas, así, búsquennos como Netáforas. Y nos pueden buscar en Facebook o en YouTube, ahí también pueden escribirnos, hacernos llegar sus comentarios, sus dudas. En la página tenemos una página, un fanpage de Netáforas, pueden buscarnos ahí, preguntar, ahí vienen también las indicaciones de dónde se hacen los depósitos. Si alguien quiere adquirirlo todavía, está en 120, va a estar la preventa todavía un tiempo más. Y ya el día de la presentación se les entregará y haremos una convivencia, ahí se escuchará el disco en vivo, se escuchará las canciones en vivo. Y bueno, tenemos algunos planes, estamos ya por cerrar lo del lugar, fecha y hora. Para que en cuanto lo tengamos enseguida lo vamos a publicitar por todos lados, para que puedan asistir, nos acompañen a la presentación. Si no tienen el disco, lo puedan adquirir y disfruten con nosotros este logro, este segundo disco que tenemos y este logro que se dio durante esta pandemia. Otra cosa que también quise hacer de alejándome un poco de todo esto fue, porque con todo esto de la polaca y cada día digo, ay no quiero hacer ya la polaca. A veces digo, no, 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 hablar de política es como que, ay, qué flojera con estas cosas que están pasando. Pero han pasado cosas muy, muy impresionantes. Por ahí estoy preparando una polaca sobre todo esto que ha pasado, de lo que no he hablado desde las elecciones en los estados, hasta lo que pasó hace unos fines de semana, dos fines de semana, que, perdón, un fin de semana de cuando estoy grabando esto, el fin de semana pasado. Y bueno, esta situación ya está fuera de control, ya escucharán ese podcast de la polaca loca, ya lo estoy preparando. Y también me sirvió para, bueno, pues, de alguna manera ir armándome de más temas para poder platicar, de tener más temas para el podcast, sobre todo para este. Por ahí viene una charla con la licenciada Lisbeth Goitia, que es mi hermana, que es psicóloga. Vamos a tener por ahí una charlilla. Ya también la estoy preparando. Yo creo que será la segunda charla que subo al canal. Y también estoy preparando un podcast donde, después de una charla que tuve con ella, salió una idea para el podcast. La vamos a retomar y después vendrá la charla o posiblemente antes la charla y después el podcast. O sea, es lo que todavía estoy planeando. También por ahí alguna persona me comentaba que por qué no empezaba a ver lo de las poesías, que habíamos dicho que, que por qué yo había dicho que iba a lo mejor en algún momento a leer poesía, estar en contacto con la poesía y hablar de libros y hablar de películas y hablar un poquito de esto, de la cultura. El último podcast que subí, o de los últimos podcasts que subí, que hablaba de la violencia y que hablaba de este rollo, de cómo se están dando las cosas en cuestión de violencia, que la violencia no tenía género, lo que pasa. Por ahí me mandaron algunos, algunos me mandaron mensajes personales, de manera personal, pues dándome sus puntos de vista y me gustaría por ahí en un momento dado poder retomarlos, ¿no? Eso también me gustaría poder platicarlo con ustedes. Otra de las cosas que también estoy así como a la expectativa, un poco, un mucho, estoy muy emocionado. Mi hijo ya está en la prepa, ya va a entrar a la preparatoria, entonces yo ya estoy así como con toda la ansiedad que me da esta situación. Estoy muy feliz, soy muy orgulloso. Y eso también me lleva a replantearme otros temas que quisiera platicar. Como saben, yo le he comentado, soy maestro de nivel medio superior y que mi hijo ya esté en la prepa también me da otras perspectivas, me da otra visión y creo que también me gustaría hacer algo al respecto, comentar algo al respecto. Por ahí también salió un tema que quiero platicar en algún momento, que es el de la violencia vicaria, dar mi punto de vista con respecto a este tema. También estoy, ya escribí un previo al tema, no me termina de cuadrar, todavía siento que le falta por ahí algo. Entonces vienen cosas nuevas, pero yo creo que algunas de estas ya vendrán para la siguiente temporada. Ahorita nada más quiero grabar unos dos episodios más y darle cierre a la temporada. Repito, esperando que me entreguen por ahí las portadas del canal. Espero que ya la próxima semana puedan estar las portadas o algún avance. Pues hay muchas cosas, o sea, hay muchas, muchas cosas. Sin embargo, no me he alejado del canal. Alguien me preguntó, oye, ya vas a dejarlo, ya no te interesó. No, sí, sigo. Me encanta esto, ustedes lo saben. No lo hago por dinero, lo hago por gusto, porque me gusta, por hobby en algún momento. No monetizamos aún. Obviamente falta muchísimo para monetizar. Sin embargo, pues sí, también la cuestión económica ha pegado un poco con esto de la inflación y todo este rollo también nos ha pegado un poco la economía. Pero yo espero ya poder estar un poco más estable en ese sentido y poder seguir sacando capítulos. Si no tan seguido a lo mejor, pero sí lo más seguido posible. Realmente eso es lo que quiero comentar en este podcast. Agradecerle como siempre a todos los que nos han escuchado, los que me mandan mensajes personales. Me gustaría más que comentaran, si los he comentado a la gente que me ha mandado. Pues coméntalo ahí en YouTube, ponle ahí el comentario, no importa. Si estás a favor o en contra de lo que dije, no importa, ahí ponlo. La gente luego no comenta, sobre todo cuando no estás a favor porque sienten que le pueden tirar hate o algo. La idea es que esto es un espacio libre y que cualquiera pueda comentar y hablar y decir lo que quiera. O sea, que no tenga que estar forzosamente atendido a ver si hay hate o no. La verdad, si alguien comenta y me tira odio, pues mire, gracias. No pasa nada. Es tu punto de vista, es tu opinión y yo la respeto y eso siempre. Y como siempre lo he dicho, este es un espacio de opinión personal. Esta es mi opinión y nada más. No hay más. No quiero convencer a nadie de nada, ni quiero cambiar la mentalidad de nadie. Si alguien, a partir de lo que digo, piensa otra cosa o empieza a analizar de otra manera, qué padre. Y si no, pues con que lo escuche bien. Si dice, ah, es un imbécil, pues que lo ponga ahí. Ah, eres un imbécil. Y yo le diría, ah, pues gracias. Punto. No va por ahí. Entonces, yo sé que esto es un poquito random, o mucho random, pero la verdad me encanta. Regreso a las grabaciones, me encantan. Y hay muchos planes, vienen muchas cosas. Entonces, ojalá podamos capitalizarlas. Sobre todo, repito, por la cuestión económica. Pero una vez que las tengamos, esto va para arriba. Y siempre vamos a echarle ganas y vamos a hacer lo que nos gusta. Yo siempre voy a estar agradecido con Pepe. Que es, ya no le voy a poner, porque alguien me dice, ¿por qué editor de audio? Es tu productor. Y sí tienes razón, Pepe es mi productor. Entonces, ya va a ser el productor. Así le vamos a poner producer, ¿no? Producido por. Pero, bueno, era por broma entre nosotros lo de edición de audio. Pero sí, entonces, yo siempre voy a estar agradecido a Pepe por todo el apoyo que siempre me da. Consejos, comentarios, pláticas. Y, bueno, ya saben, allá abajo en las redes sociales, déjenle ahí. Están las redes de Pepe para que le manden y le den mucho, mucho, mucho amor. Denle like, suscríbanse a sus redes, a las mías, a este canal. Comenten. Y, pues, estamos retomando este, este último fin de la temporada 2 para empezar con toda la temporada 3. Que tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Esto fue Ecléctico, el podcast por Ecléctico Radio. Esto fue Ecléctico Radio. Muchas gracias por escucharnos. Ecléctico Radio.